Hola, muy buenas noches, sean todas bienvenidas y bienvenidos a este bloque deportivo. Vamos a comenzar con el que fue el evento deportivo del fin de semana pasado, el clásico en Copa Chile entre Fernández Vial y Deportes Concepción. Un duelo que hay que destacarlo, se realizó sin grandes incidentes en las tribunas, tampoco en las inmediaciones del estadio, gente que se cruzaba de ambos equipos, ningún problema, la verdad, un ambiente extraordinario y que también es un ejemplo para otros partidos de esta envergadura, porque es un clásico que está, sin lugar a dudas, dentro de lo más importante del país y a nivel regional, es el duelo más relevante. En lo futbolístico, bastante pobre la exhibición de ambos equipos, futbolísticamente ninguno fue tan superior al otro, les costó mucho generar peligro, en el segundo tiempo Deportes Concepción, ya cuando quedaban poco menos de 20 para el final, se puso en ventaja con un tanto de Fredes, que aprovechó ahí un muy buen desborde de Mauro López, quizás el mejor jugador morado en el clásico. Después Deportes Concepción se echó atrás, Claudio Rojas metió otro saquero ahí a Muñoz para intentar aguantar la ventaja, parecía que lo iba a lograr, pero en la última jugada literalmente del partido, hay un centro Antonio Ramírez, pivoteo de Sandoval y Ángel Quilar, que fusiló al debutante Kirk Kirtman para poner el 1 a 1 y mandó la serie a los lanzamientos penales, ahí sacó chapa a Neri Veloso, mostró toda su experiencia, un arquero que recordemos con Guachipato fue campeón, justamente siendo importante el 2012 en una definición frente a la Unión Española, tapó dos lanzamientos y en el caso de Fernández Vial también sus ejecutantes estuvieron perfectos, los cuatro que patearon, primero Claudio Muñoz, después Guerrera, Gómez y finalmente el Rayo fue en salida, que puso el 4-2 con que Fernández Vial ganó el partido, avanzó a la siguiente ronda y como decíamos ante un gran público, cerca de 12.000 personas en este duelo. En Copa Chile justamente también hubo otros partidos, en el caso de la Universidad de Concepción, sumó su primer triunfo oficial de la temporada, le ganó por 2 a 0 a Iberia en Los Ángeles, doblete de Yachir Islame, una muy buena noticia que el delantero haga goles y también que mantenga la valla en cero el campanil en esta temporada, se van a enfrentar justamente los aurinegros en la segunda fase del torneo y el otro equipo de la zona, Guachipato, se impuso a Teniente Merino, un equipo de fútbol amateur que había logrado llegar hasta esta instancia, fue 3-1 en Collado y también una muy buena oportunidad para un equipo de fútbol amateur que contó con incrustaciones de ex jugadores, de poder llevar adelante una campaña importante en un torneo donde tuvo mayor repercusión, con un equipo mixto, Guachipato, lo sacó adelante y finalmente se puso por 3-1 y va a medirse con Temuco en la próxima llave, recordemos que la Copa Chile cambió formato, son 4 zonas y en la zona sur Guachipato asoma potencialmente como un favorito para avanzar a las semifinales. También relacionado con Guachipato, pero en el contexto del torneo sudamericano, la selección chilena Sub-17 avanzó a la segunda fase del sudamericano en Ecuador tras empatar 1-1 con el local, terminó segundo en su grupo detrás de Brasil y en este último partido, en el 1-1 con los locales, el gol fue convertido por Benjamín Ampuero, volante Guachipato, el equipo acerero tiene 3 nombres, también tiene el arquero Bravo, al defensa Velázquez, son 3 jugadores que están ahí alternando, sobre todo Velázquez y Ampuero porque en el arco Valdez de Católica es fijo, ya tenía una gran actuación, el equipo Hernán Caputo avanzó en segundo lugar detrás de Brasil y justamente también con el local Ecuador completaron los clasificados de esta fase. Se van a medir ahora todos contra todos, avanzaron los tres del otro grupo que fueron Argentina, Paraguay y Venezuela y Chile justamente mañana va a debutar contra Argentina desde las 15 horas en esta fase donde cuatro equipos clasifican al Mundial Sub-17. Hernán Caputo, como decíamos antes, tercer proceso que tiene de una Sub-17, tercera vez que avanza a la ronda definitoria y de hecho en las últimas dos ediciones que él tuvo esta selección la logró meter en el Mundial, a veces con equipos bastante limitados así que muy meritorio, se nota que es un tipo que trabaja, de hecho la nómina solamente tiene 8 jugadores de Colo Colo Católica de la U, tiene muchos chicos por ejemplo de Guachipato, también hay chicos de Temuco, de O'Higgins, de Palestino, de Cobresal, entonces se nota que también se hizo un buen scouting como se dice para este torneo y se nota también lo bien trabajado que está el equipo también con un sello que ha tenido los elencos de Caputo, las pelotas paradas, de hecho a Colombia y a Uruguay le convirtió goles por esa vía. Como decíamos, mañana a 15 horas va a debutar en este hexagonal frente a Argentina, ojalá que sigan dándose buenos resultados y también que los chicos de Guachipato, en especial Benjamín Ampuero, que ya es titular, siga teniendo minutos. Cerramos este informativo con el básquetbol, donde las noticias lamentablemente no son buenas, cayó finalmente la Universidad de Concepción, terminó su invicto, que llegó a 18 partidos en la Liga Nacional Cestera, perdió en primer término el día viernes en un ajustado 82-80 ante Ancud, un equipo que es súper complicado, ir a la isla es desgastante, más para una Universidad de Concepción que venía con una carga de partidos demasiado grande, recordemos que por su participación en Champions League tuvo que reprogramar varias fechas del calendario y con esto se puso al día, o sea, ahora va a empezar a jugar, entre comillas, a un ritmo más normal, pero lamentablemente no pudo sostener su invicto, como decíamos, perdió 82-80 con Ancud y también al día siguiente cayó con Castro, 86-77. El primer partido con Ancud fue más parejo, de hecho, sobre el cierre, los últimos cinco minutos estaban igualados, ahí el local con un triple de SAE empezó a tomar ventaja, también los americanos, Dazón, estuvo muy sólido también en las penetraciones, ahí la Odeconce tampoco pudo detenerlo, Evans, si bien terminó con doble dígito, no lo convirtió durante el primer tiempo, convirtió en la segunda fracción 12 puntos, que mantuvieron sobre todo en las postrimerías del partido en juego a la Universidad de Concepción, falló dos tiros libres gallegos que le hubiesen dado la ventaja ya irremontable para Ancud. Hubo una última pelota en la Universidad de Concepción, lamentablemente no la ejecutó bien, ahí Eduardo Marechal tomó un tiro forzado de tres, no lo pudo encestar, perdió ese partido y como decíamos, ya el día siguiente las fuerzas no eran las mismas y la Universidad de Concepción cayó claramente, de hecho, solamente en el 9-7 del primer cuarto estuvo en ventaja, fue de atrás todo el partido, se nota el cansancio, se notan los viajes, se nota el desgaste, y la verdad, era necesario una pausa para retomar energía y tiene un desafío importante, este día viernes va a recibir a Leones acá en la Casa del Deporte, un Leones que también había partido con marca 14-0, de hecho la UDEC le había quitado el invicto en esa ocasión, así que vamos a ver cómo se prepara el equipo de Cipriano Núñez, que como decíamos, se puso al día por fin y ahora va a tener más espaciados los partidos, no van a ser esas agendas que ha tenido en la última semana, de repente con cuatro partidos en siete días, eso lógicamente pasa a la cuenta, lo logró sostener el invicto hasta un 18-0, ahora está 18-2, de todas maneras sigue encabezando las posiciones de la Liga Nacional y es de esperar que frente a Leones recupere la intensidad, que son sellos característicos del equipo de Núñez, la intensidad en defensa, en ataque y eso lógicamente cuando tú no estás bien físicamente puede bajar un par de cambios y eso también se notó en estos encuentros. Ojalá que como decíamos pueda volver al triunfo este viernes ante un rival que si todo sigue como se proyecta perfectamente puede ser una nueva final de Liga tal como fue el año pasado donde el Campanil sumó su segundo título consecutivo. Bueno, eso ha sido todo por el informativo de hoy, sigan junto a TVU y nos vemos la próxima semana.